Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión te voy a enseñar a hacer este casco de Thor Para complementar el disfraz de Thor ¡Vamos! Lo primero que hay que hacer es cortar muchos cuadros de papel Y también tiras, pero principalmente cuadros Con un marcador, puede ser un Sharpie Marcamos una semisfera No me quedó perfecta, pero bueno Lo apoyamos sobre algo, por ejemplo, sobre esta cubeta Esta caneca de mazorcas, de palomitas de maíz Después le colocamos una capa de pegamento de cuervón, cola Como le llaman en su país, de pegamento blanco Es importante que todo el pegante quede dentro de la semisfera Luego le pegamos los papelitos ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos utilizar un ventilador Para hacer que se seque más rápido Después se colocan otras dos capas ¡Gracias! 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 Para finalizar le colocamos una última capa solo de pegamento Después le sacamos el aire ¡Gracias! ¡Gracias! Después recortamos una tira de foamy De unos 3 centímetros De ancho Y la pegamos alrededor del casquito ¡Gracias! 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 Después lo calco en otro cartón Después las pegamos a los lados del casco ¡Gracias! 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 Una mezcla de dos partes de fecula de maíz Y una parte de pegamento blanco Vamos a hacer la parte de arriba Aquí hay una especie de piquito Seguimos mezclando hasta tener una masa consistente Que no se pegada a los dedos Y si esta muy pegajosa podemos colocarle un poco mas de harina O si esta muy poco pegajosa Si esta muy secada se le puede colocar mas pegante Cuando ya tenemos una masa que se puede moldear bien Lo que vamos a hacer es un pinchito El pinchito que trae arriba, el conito Ahora para finalizar lo que queda es pintarla Yo voy a utilizar un pincel y un poco de pintura acrílica Aunque si puede tambien utilizar spray yo creo O temperas o cosas mas baratas Que la pintura acrílica o mascaras Voy a utilizar este color plateado pero tambien se puede utilizar un gris Muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!